La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, CEMAREN, en coordinación con otras dependencias, monitorea la calidad del aire en los municipios de Acapulco y Chilpancingo, luego de los incendios forestales que se han registrado. Ángel Almazán Juárez, Secretario de Medio Ambiente, explicó que la calidad del aire ha mejorado, sobre todo en Acapulco, ya que los incendios forestales en el Parque Nacional El Veladero ya fueron controlados. En la región centro hay incendios activos, por lo que continúa la emisión de humo. Con este resultado, se conocerá qué contaminantes se tienen en el medio ambiente, cómo afecta la salud y las medidas que se implementarán. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.